Donde nosotros desarrollamos un evento totalmente familiar, igual donde invitamos a toda la comunidad de Nogales para que nos acompañen. En un evento que hay cantojitos mexicanos, hacemos algunos números artísticos con los muchachos y otras personas que invitamos. Y ahora la novedad de este año es que vamos a tener ahí la transmisión de la pelea de box, para que sea más atractivo todavía para la gente y puedan ir también a pasar un rato agradable ahí. Va a ser el día de mañana, sábado 15 de septiembre, a partir de las 6 de la tarde. Ya de ahí en adelante vamos a tener los números, vamos a tener ahí también la comida. ¿Costo para ingresar? No hay. Únicamente se va a estar pidiendo una cuota mínima para sacar fondos también para grupos de la iglesia, en cuanto a la venta de la comida, pero no es un precio muy alto. Y todo eso se va a llevar a cabo en el Centro Juvenil Don Bosco, ahí adentro en el gimnasio Juventud Nueva.